Bueno, me encuentro con Nacho Casco, un placer, un referente de Mar del Plata, uno de los mejores DJ para mí, aparte de pelearlo mucho. Música electrónica en general, moda, cultura, ¿cómo se está viviendo hoy en día? Bueno, antes que nada, hola Lolita, tanto tiempo sin verte. Mirá, tema música electrónica, depende de cómo lo quieras ver. La música electrónica existe hace más de 20 años, como todos sabemos, inclusive me atrevería a decir más de 30 años. Por ahí es una escena o un movimiento que llegó más tarde a Latinoamérica, pero bueno, tiene sus raíces hace muchas décadas atrás. Hoy por ahí se puede decir que hay una especie de moda acá en Argentina. Una tendencia a... Sí, es como que por ahí es más masivo. No es tan reducido o underground como llamamos en la jerga nuestra y hoy está al alcance de cualquiera, por así decirlo. Hay mucha gente que se acerca a estudiar para ser DJ, que vos ves que es, ah, porque se usa ser DJ, o está, uy, qué fácil que es ser DJ, o que piensan que es así de fácil, o hay gente que también sabés que se acerca que es porque verdaderamente le gusta eso. Mirá, tenemos todos los casos, tenés gente que viene por curiosidad, gente que viene por hobby, gente que viene por, digamos, ilusión, que como a todos nos pasó en algún momento, uy, queremos ser DJ, qué bueno el día de mañana. Y por ahí uno siempre inicia teniendo el pensamiento de que se puede vivir de esto, ¿no? Entonces, la gente se acerca de diferentes ámbitos, como te digo, desde una terapia hasta querer formar una profesión. Y bueno, después el tiempo va diciendo hasta donde uno la puede ir estirando, ¿no? Toda esa carrera o conocimiento que va absorbiendo, y hasta donde uno también se quiere involucrar a nivel espiritual con la profesión, ¿no? De lo cual necesita mucho de uno porque tenés que dedicarle muchas horas al día. Con respecto a DJ o D-Shockey, ¿cuál es la diferencia? No, nada. Son términos en diferentes idiomas, por así decirlo. Porque viste que decían, antes se llamaba D-Shockey, ahora le dicen DJ, es lo mismo. Lo que pasa es que D-Shockey viene de montar discos, entonces es, y DJ es una palabra en inglés, por así decirlo, no, sí, es inglés, ¿no? Hay una tendencia de, hay distintos estilos, la música electrónica es muy amplia, ¿cuáles son los estilos que hoy se están escuchando? O que son más fuertes, digamos, en el medio. Es que es relativo, porque depende de dónde estés parado, qué es lo que más está sonando, por así decirlo. Tenemos una tendencia muy grande a nivel mundial con el sonido EDM, muy conocido y en la actualidad creo que vos lo deberás conocer, que es la sigla que significa Electronics Dance Music, que hoy se podría decir que es lo número uno a nivel mundial, pero es una moda, la cual no sabemos cuánto puede llegar a durar, es también, digamos, la mezcla de varios estilos, que es lo que hoy se estila muchísimo en la música electrónica, no encasillarse en house, en techno, en trance, en drama and bass o EDM, como hablábamos recién. Creo que es disfrutar la música y tratar de cada DJ dar lo mejor de sí, como para tratar de generar el mejor set que pueda dar, ¿no? Con respecto a irte allornando y vos creciendo como DJ, vos además producís. Sí, sí, sí. Y cómo es el trabajo para no quedarte, ¿no? Porque yo por ahí he escuchado, he tenido la posibilidad de escuchar DJ y ves que han evolucionado, ves que por ahí se han quedado un poco en el tiempo. Es como todo. ¿Cómo es el trabajo ese para encontrar la motivación y estar todo el tiempo activo? Mirá, ahí volveríamos al principio de la conversación, cuando yo te dije que tenés que dedicarle mucho tiempo a esto, ¿sí? Va en uno hasta donde quiera llevar la profesión y hasta donde quiera involucrarse con la profesión. Hay gente que puede estar todo el día, todos los días, hay gente que le dedica una o dos horas al día o lo que el tiempo libre que tenga en su vida le permita acercarse a esto y es como te vuelvo a repetir, es muy personal. Yo tengo una gran parte de mi vida involucrada en la música, sea tanto acá con la escuela de DJs o con la producción musical o con la música que necesito para pasar música, que eso también implica muchísimo tiempo, que es explorar, buscar, como bien vos me decías recién, nuevas tendencias, estar al tanto que es lo que pasa a nivel mundial, los nuevos sellos, que ahí me refiero a lo que es el sello discográfico, nuevos artistas, nuevas fiestas, nuevas tendencias, nuevos colegas que van, digamos, subiendo cada vez más en los charts y van cambiando las tendencias también musicales. Esto creo que evoluciona día a día, no podés estar encasillado en decir yo hago esto y voy a morir con esto, porque yo inclusive empecé haciendo un estilo que es nada que ver al que toco hoy actualmente y tiene mucho que ver también como uno va profesionalizándose, abriendo la cabeza, escuchando nuevas cosas y aceptando todo lo que haya al alrededor.